El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha elegido a José María González como alcalde de la ciudad, renovando así un nuevo mandato de cuatro años. Tras el juramento o promesa del cargo de los 27 concejales electos, se ha constituido la nueva corporación municipal, la primera en la que hay más mujeres que hombres, que representarán los intereses de la ciudadanía. José María González ha sido elegido alcalde por ser la lista que más votos recibió durante las pasadas elecciones del 26 de mayo, después de que en una primera votación de la nueva corporación obtuviera 13 votos. Juan José Ortiz, del PP, 6, y Domingo Villero, de Ciudadanos, 3. El Partido Socialista no ha presentado candidatura a la alcaldía. González ha hecho un retrato de la ciudad heredada del anterior equipo de gobierno. Ha recordado que hace cuatro años recibieron una ciudad con 275 millones de euros de deuda y al borde de la intervención. Un consistorio que le debía a los proveedores hasta 50 millones de euros y realizaba los pagos a 119 de ellas. Kitsche ha afirmado que tras estos últimos cuatro años se ha rebajado esa deuda a proveedores hasta los 5 millones de euros y el pago medio a 30 días. También ha hecho mención a los 284 desahucios de 2014 y por el contrario, el protocolo antidesahucios puesto en marcha por este gobierno ha paralizado 387 casos. Por mi parte, puedo asegurarles que siempre que el afán sea construir encontrarán en este alcalde y en este equipo de gobierno la mano tendida y las mangas remangadas para trabajar por nuestra gente. Porque queremos mirar al futuro. Y queremos mirar al futuro con un gran pacto por el empleo que implique a todas las administraciones, sindicatos, organizaciones, población civil, colectivos para sacar a la bahía de Cádiz de este desempleo que nos quisieron hacer creer que era endémico, que era un fenómeno meteorológico y que no tenía solución. Queremos mirar al futuro. Y ese futuro pasa por el empleo verde, por seguir potenciando las energías renovables. Como ejemplos de la gestión ha destacado el suministro mínimo vital de agua, la construcción de una ciudad más justa y libre con la confección y aprobación del primer plan contra la violencia de género y contra la LGTBIfobia y a favor de la diversidad sexual. También ha hablado de los proyectos que continuarán y emprenderán a lo largo de este mandato, como un gran pacto por el empleo, potenciar las energías verdes y el carácter humano de Procasa que tendrá como cimientos el nuevo plan de vivienda, así como el refuerzo del cinturón universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!